Soy Yulisa Maciel Roblesquido, tengo la edad de 25 años, nací en Managua, hace cuatro años que tengo el honor de ser la coordinadora municipal de la juventud sandinista de Ticuantepe. Me gusta estar en la juventud sandinista porque me motiva a seguir creciendo, tanto personal como profesionalmente y me permite apoyar directamente a los pobladores de mi bar. Las actividades que desarrollamos son muchas y variadas. Captación de jóvenes para sumarlo a la juventud sandinista. Actividades recreativas para los mimados de la revolución. Relámpagos de fútbol, baloncesto y voleibol. Presentaciones de las cartillas a jóvenes en riesgo. Visita a nuestros coordinadores de barrio y comunidades para impulsar el fortalecimiento en nuestra comunidad. Me integré en el 2013 a la Federación Estudiantes de Secundaria del Colegio Instituto Nacional de Ticuantepe. En el 2020 fui chica 19 de julio. Luego me integré al Consejo Nacional del municipio de juventud sandinista de Ticuantepe. Ella siempre sabe, ella que yo siempre la apoyo en lo que yo vea, que ella va a prosperar, que ella va a salir adelante. Bueno, una de las cosas que ella se ha desarrollado bastante, aporta en que ella ha madurado bastante a pesar de su corta edad. O sea, es una niña muy amable. Se gana el cariño de la ofrenda. Mucha, mucha. Le agradezco a mi mamá porque desde el momento que, desde preescolar, pues ha sido ella un gran impulso en mi secundaria. Comenzando la universidad, gracias a ella pues estoy ya haciendo la licenciada en antropología social. En el 2020 salí. Y le agradezco de todo el orgullo que yo tengo. He sido de ella porque ella fue la que me sacó adelante. Le agradezco siempre por estar a mi edad de 25 años y hasta el momento ella nunca me ha fallado. Y le agradezco mucho. Este 19 de julio celebramos un año más del triunfo de esos héroes y mártires de la hermosa revolución. Día a día conocemos y aprendemos más del fruto de su sacrificio. Proclamo con orgullo y determinación que seguiré trabajando incansablemente, llevando el legado de nuestros héroes y mártires en cada acción, en cada actividad y en cada joven que se sume a nuestra causa. 4519, la patria, la revolución.